Autoridades españolas asestaron un duro golpe a las bandas del crimen organizado en las últimas horas. Capturaron en una autopista de Alicante a Hernán Alonso Villa, alias Ratón, uno de los criminales más buscados de Colombia, presuntamente responsable de exportar cocaína a España, Estados Unidos y Holanda. Según las autoridades, Villa, de 40 años, tenía más de 200 empleados a su cargo y controlaba el narcotráfico en el departamento de Antioquia, así como las rutas de exportación de cocaína, lo vinculan con más de 400 asesinatos.